¿Qué pasa gente? ¿Cómo les va a ir? Yo soy el Dani, para el que no me conoce Y hoy vamos a hacer un reto Y ese reto no es para mí, sino que el reto es para el barbero mío, parce Porque ahí viene que vamos a hacer algunos retos Vamos a motilarnos con un barbero profesional Pero, él va a tener los ojos vendados Ah, si trajo el vendario, no Parce, yo no traje venda, pero traje tapabocas Entonces, vamos a tapar los ojos a este man con tapabocas, parce Vamos a arriesgar, nos vamos a meter en la cabeza Mejor dicho, si salgo de aquí con una oreja, me vuelvo pintor Bueno, y mientras este man termina de hablar por teléfono Les voy a mostrar cómo es este lugar No se permite el personal estúpido O sea, yo no sé por qué me dejaron entrar a mí O sea, que está la entrada, tan, tan, tan Son de desinfección Un video en el que me dejemos tirar de un gamin Y obviamente quedé con secuelas, parce Casi quedé por vida Pero esta vez vamos a ver qué clase de secuelas me deja este man En un mes me creció todo esto Bueno, acabo Me voy a quitar la camisa para que no se manche de sangre O sea, jalo, melo Esto es para que no grite Esto es poni malta Vamos a proceder venanos con los ojos Uy, parce ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Ese es un loco de mierda Ay, perra, lo que sale aquí Ay, perro Yo me curo las orejas 100% real, no fake Uy, niño Parce, no lo intenten en sus casas Ni en sus barberías Más bien, yo lo hago Y suscríbanse ¿Se pueden mirar como... o no? No, va a ser hasta las cejas con los ojos cerrados No, yo sé que nada va a pasar, muchachos Obviamente esto es un trabajo premeditado No, profesión, no Ya nunca lo hemos tirado con los ojos cerrados Ustedes deben decirle que ustedes son unas locas ¡Ah, wey puta! Yo voy a hacer donde le motile una ceja peor Me tiene que motilar la otra ¿Por qué no va a quedar trasquilado? Bueno, ¿dónde está la patilla? No, la patilla no ¿Dónde está la oreja? Es que mami, las cejas están muy lejos Las cejas están acabadas ¿Fue bien o no? Papi, yo no sé ¿No es que preferirían que los motilaran? ¿Un barbero con los ojos cerrados? ¿O un indigente? Porque ya hice las dos A ver, niño, se puede Estamos trabajando aquí toda la vida No, no están las cosas Este man vampiroto automático, huevo Pero se cogió confianza, marica, vean ¿Cómo me estará quedando? Bueno, yo creo que ya lo desvanecí Este marica va a hacer un daño ahí, huevo No sé cuál es la penilla, vean Es esta Cuerpo Ay, cuaputa, casi me he sacado un ojo, huevo Pero según lo que yo toco Ya tiene que estar melo el corte Me voy a acercar aquí a la luz Parce Ah, yo digo que está bien Entonces, ¿qué dice? ¿Sí quede bien o...? No, no queda tan malo Y este la queda melísimo Bueno, ya casi terminamos Pensábamos que nos íbamos a demorar Como una hora, parce Nos demoramos 10 minutos Esto ni le peina, par Ya que está bien modado Otra falta Peinilla Ay, mirad, qué tramposo Me ha hecho un dedo, ¿qué? Porque tiene otros nueve, pues Uy, parce Otra, qué pelo La cara es melísima Me gusta el pelo, pues Además, hay que quitar la venda El tapabocas A ver, ¿qué dice? ¿Qué piensa ahí? ¿Cómo quedó? A ver, ¿cómo quedó? Uy, maquinota Melo Este se parece de polaca ya Uy, qué tramposo, parce ¿Sí vieron? Pero, ¿sabes qué? Sigan me motilando con los ojos cerrados Que es más chingas que de costumbre Para si ustedes quieren motilarse Con los ojos cerrados Vean, aquí les dejo el Instagram De este man Y va a aparecer, pues, por acá Más menos por acá Este es un cepillo para desvanecer Pues yo no me desvanezco, huevo Y bueno, muchachos Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Y si no les gustó Pues ya no pueden desver el video Entonces, vaya, vean otro Y... ¡Suscríbete al video!